Hola chicos, bienvenidos a esta partida de Hide and Seek ¿Y por qué estoy hablando así? Porque esta vez les voy a contar una historia de terror que se llama El Cartero No sé, apenas la vi aquí y pues a ver si es cierto Bueno, son historias y jaladas Bueno, dice Howard era nuestro cartero Él ha estado entregando nuestro correo por cuatro años Pero un día, desapareció Alguien lo reemplazó Tiene la piel pálida, blanca, es muy alto y delgado Y tiene pequeños ojos cafés Un día, cuando repartía el correo Me acerqué a él Buenos días, señor cartero Soy Katarlín Bueno, vamos a ponerle ahí Soy Chepo Tengo... Bueno, ahí dice que tiene 13 años Pero aquí vamos a decirle que tengo 20.000 años ¿Puedo preguntarle por su nombre? ¿Por qué, Howard? Nuestro antiguo cartero desapareció Soy Richard Deberías leer el correo Pero, ¿tiene alguna idea sobre dónde está Howard? Howard es el cartero, se los repito Según Solo lee el correo Pequeña, estúpida Así le dijo el otro cartero Que, bueno, se la estoy diciendo Y traduciendo Hardcoremente Y se fue Él es muy rudo Nadie me llamó así antes Estaba a punto de llorar Cuando revisé el correo Ahora sé dónde está Howard Él siempre estará en nuestros corazones Y en nuestros buzones Miren, tenemos la cabeza Hambron Bueno, esa es la segunda leyenda O Creepypasta O sepa Ahora vamos a buscar otra El loco del Osorio A ver esta Así se llama, ¿eh? Les digo que la estoy Pues aquí leyendo Esta es la historia de un loco Que se escapó del manicomio Y está Y este se carga al chico De la mujer Bueno, al bebé de la mujer Ya la estoy traduciendo también Era un hombre Era una noche Un hombre Era una noche oscura Y en la carretera Enlleva Hasta a terror Iba una pareja en su coche De repente el coche se para Su coche se había quemado Quedado sin gasolina Quemado No mames Es un poco de humor Y terror a la vez, ¿eh? Pero más humor Entonces su novio fue a buscar ayuda Y la mujer se quedó en el coche Y al ratito La mujer encendió la radio Para no sentirse sola De repente Interrumpe la emisión de música Un loco ha escapado del manicomio Repito Un loco se ha escapado del manicomio La mujer asustada Cerró todo el coche Con la seguridad De pronto se escucharon unos toques Como cuando alguien toca la puerta ¿Quién es? Pregunta la chica No se escucha nada Ni una voz Ni nada Al poco rato Llega la policía diciendo Baje del coche Y no mire atrás La mujer no hace caso Y mira hacia atrás Después de bajar del coche Y encuentra al loco Que se escapó Del manicomio Y con la cabeza De su marido En la mano Todavía se sigue escuchando Los gritos de la mujer Pidiendo que Le devuelvan a su marido Wow Eso es raro Es raro Muy raro Vamos a contar La historia final Son tres historias Bueno aquí es a lo wey Nada más estoy viendo aquí Los fantasmas del panteón Hubo una vez Dos chicos Que deseaban Contar Una buena historia de terror Como no encontraba Nada que contar Bueno como yo Que en este caso Pues no Se le ocurrió la idea De internarse En el panteón Wow Panteón es cementerio Por si no sabes Así lo hicieron Durante la madrugada Para que nadie Los viera Esperaron durante un rato A ver lo que pasaba Como nada sucedía Se les ocurrió Se les ocurrió La idea De empezar a excavar Con herramientas Que encontraron En un lugar En el que se veía La tierra suelta Wow Que locos A que Era obvio Que se trataba De una lápida Recién Su juventud Los motivó A continuar su locura Bueno Eso de excavar Es normal En los cementerios Muy normal Más cuando tienen Dientes de oro Como empezaban A hacer demasiado ruido Los vecinos Se precataron Del insual Ruido Alarmados Agarraron su machete Escopetas Y piedras Y buscaron Sigilosamente El sitio De donde provenían Aquellos extraños ruidos En la oscuridad Se escucharon Una voz Gritando Ay Y se les fue encima Pensando Que era Dos fantasmas Dos fantasmas Malditos Dos fantasmas Malditos Los Apedrearon Los acuchillaron Los machetearon Hubo muchos ruidos Y Barullo Barullo Esa palabra Nunca la había oído Barullo Normal Es normal En aquel cementerio En aquel cementerio Aquella noche Dos disparos De escopeta Acabaron Con todo El balbuceo El bullicio O el bullicio O como sea Volándoles La tapa De los sesos A cada fantasma Solo el día siguiente Se dieron cuenta De que No eran fantasmas Sino gente Ocasi Ociosa A la que Había dado Muerte Aquel hubo Detenidos ¿Qué? Detenidos No mames Súper lectura Esos hechos Que a nadie Se le pudo Culpar directamente Porque la gente Del pueblo Aseguró Que esos chicos Eran Profundadores De tumbas O sea Que desenterraban tumbas Cuentan que A los chicos Se les ve Desde Entonces Atemorizados Y profundados Las tumbas De los nuevos Difuntos De esa población De las cuales Esos restos Aparecen De ese No se que Verga No Esta historia Estuvo bien mamona La neta Estuvo más chingona La otra La verdad Esa historia No la entendí Ni cuanto No 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 Esa no estuvo Hardcore Pero bueno Esta partida Ya termina Esas historias La verdad La tercera Casi no De hecho Había palabras Como A ver Vamos a buscar Una palabra Que ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera A ver ¿Cuál era? Ya no me acuerdo A ver Los fantasmas Del panteón ¿Viera contado otra? A ver Una palabra Que nunca entendí Era la de Bueno A ver Atemorizado Si es que Tienen miedo Profanando Profanando Es de Creo que Es de Escavar Y Llevárselo De las tumbas Algo así Raro Es raro Pero bueno En esta partida De hide and seek En una parte Se ve chistoso Porque nos lo fuimos Como abejas Cuando las abejas Le tiran su panal A un wey De iron Pues nos le fuimos Encima Pero bien bonito Y lo matamos Éramos como cuatro En total Y eso es todo Lo de hide and seek Super hardcore Y espero que les haya gustado Las tres Leyendas Historias Creepypastas No se que sea Historias de terror Según Pero ni terror De verdad Fue como más Humorismo Así Humorismo Palabras Hardcore Pero bueno Ya saben Si les gustó Dejen su like Suscríbete a este canal Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo Y un abrazo Que estés muy bien Bye